Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Chilpancingo, Gro, un capacitador de Instituto Nacional Electoral, INE, fue asesinado a tiros la noche del domingo en el municipio de Alpoyeca, en la montaña de Guerrero. De acuerdo al reporte policiaco, el capacitador fue asesinado en el barrio de El Socorrito alrededor de las 11 de la noche, cuando conducía su auto. El reporte indicó que el capacitador fue interceptado por otro carro de donde bajaron hombres armados y le dispararon en cuatro ocasiones. En lugar, dice el reporte, quedaron casquillos percutidos de un arma 9 milímetros. De acuerdo a las autoridades, el capacitador hacía su trabajo en el Distrito Federal 06 que tiene sede en Chilapa y su esposa en el Distrito 05 que corresponde a los municipios de la montaña. El Universal, LCG 21 de mayo de 18 calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. Glob continuing, YETERS-1. UNSTERENCIO DÚNO. Gracias por ver el video.